Con el fútbol de salón que es una pasión que tenemos en Carmen de Brana, estamos siempre en los sitiales importantes y ahora en las mayores, justamente como puntero y dentro de eso con dos partidos ganados de manera contundente. Bueno, ¿cuánto ganó Carmen? ¿Qué partidos jugó? Jugamos un partido contra María Auxilia, ahora se ganó 7 a 1 y anoche contra Coronel Bogado, 3 a 1. ¿Hay equipo y nada? Tenemos equipo, realmente un plantel de cuerpo técnico, equipo, así también la dirigencia del presidente de la federación y todos sus dirigentes realmente que están realmente trabajando de manera muy seria, volviendo otra vez a lo que siempre se daba de que Carmen esté siempre entre los mejores y eso es lo que estamos haciendo y nosotros acompañando a través de la municipalidad. Eso, el respaldo a través de las autoridades falta para el deporte, para otras actividades. Sí, y justamente nosotros tratamos de apoyar todo tipo de actividades, dentro de eso el deporte muy fuertemente. Ya iniciamos también este año otra vez, que teníamos por vacaciones a los chicos, ¿verdad? Diciembre, que se dio también con el nacional de fútbol de salón, en donde la categoría C15 quedó tercero a nivel nacional y ahora ya empezaron las actividades también de la escuela municipal de fútbol de salón, que nosotros tenemos que más de 100 chicos que tenemos, que es la cantera, como se dice, para las futuras selecciones. Carmen del Paraná se está posicionando fuertemente en varias áreas de deporte. Así mismo, así mismo. Estamos también viendo otras actividades. Ahora en febrero tenemos el ping-pong, tenis de mesa. Así también estamos hablando con la gente de motonáutica para ser un nacional de motosquí, que justamente en estos días me estuvieron escribiendo, que queremos concretar también para Carmen del Paraná. Y así también es lo que es nuestro concurso internacional de pesca, que ya tiene fecha en abril. En mayo también tenemos el sudamericano de long casting, que va a ser en Paraguay. Y la sede es Carmen del Paraná, que ya tenemos eso justamente todo reservado, los hoteles, los lugares donde los atletas van a haber más de 100 atletas internacionales. Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que vamos a estar compitiendo ahí. Y dentro de eso más de 100 atletas, en donde hay que, como se dice, reactivar la economía a través de eso fuera de temporada, es la idea. Y que tienen las posadas que tienen que dar, desayuno, almuerzo, cena, todo eso que incluye. Y a través de eso también que se conozca nuestro departamento y nuestra comunidad. Gracias por ver el video.